Y hola hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper súper bien. Yo soy Tony y nada, pues en esta hora voy a tratar de hacer un poco de ASMR. Antes de comenzar, quiero pedirte por favor que si no estás suscrita, te suscribas. Aquí abajo está el botoncito y también actives la campanita para que así YouTube te notifique de todos los videos que subo. También quiero decirte que estoy haciendo una dinámica, por ejemplo, el comentario que estás viendo aquí en pantalla. Pues es del video pasado, para mí fue uno de los mejores, así que decidí ponerlo. Si tú quieres que ponga un comentario tuyo en pantalla, pues déjamelo aquí abajito. Y si me aparece uno de los mejores, obviamente que lo voy a poner en el siguiente video. ¿Qué más? Ah, te estaré dejando también por aquí abajo mis redes sociales. Por si quieres ir a chequearlas y chequear mi última canción que hice. Bueno, mañana subo una canción que hice para una personita, pero aquí va a estar abajo. Y nada, incluso me acaban de enviar mensaje ahorita, estaba un poco triste. Y eso me levantó el ánimo, así que vamos a comenzar con esto. Ya sé que no había más hecho videos estos dos días anteriores, una disculpota. Pero pues ya estamos aquí de nuevo. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se le estén pasando súper, súper bien. Le agradezco a todas las personitas que me han regalado a sus dinosaurios, de verdad. Se los agradezco bastante. Si alguien más tiene un dinosaurio, hágamelo saber. Y pues nada, les quiero mucho, así que vamos a comenzar con el video. Bueno. Hola, chaparrita. ¿Cómo estás, bebé? ¿Bien? ¿Todo bien? Perdón, oye, quería hablar contigo, pues sí, sobre lo que discutimos hace ratito. La neta, pues sí, quiero pedirte perdón porque, pues sé que yo la regué. No debí de haberte tratado de esa manera. Pero, te juro que te amo mucho y, pues, estoy muy arrepentido de haberme peleado contigo y, la neta, pues, me siento mal de estar así. Neta, he pensado todo el día en ti. He pensado, pues, que no está bien, o sea, te quiero mucho. Te amo bastante y no quiero estar sin ti, te juro que no. Solamente con cinco horas estando sin ti, me sentí súper mal. Bueno, ni ganas tuve de hacer nada porque quiero estar contigo. Puedo, si tú me dejas, este, ir a platicar contigo, nos vemos en el lugar que tú quieras. Si quieres, en el café que está aquí en, en la esquina de, de la, ajá, sí. Gracias, y, bueno, voy para allá. Neta, te quiero mucho, mucho, mucho te quiero. Hola, oye. ¿Cómo, cómo estás? Ya sé que es raro que pregunte eso, pero no te miraba desde ayer. La neta, no dejé de pensar en ti toda la noche. Y, pues, yo hacía como que no tenía nada, me sentía, según yo me sentía bien, pero... No es verdad, estuve todo el día deprimido, sin saberlo. Solo me la pasaba viendo videos. Tuve mucho tiempo libre para poder, pues, hacer de todo. Grabar música, grabar, no sé, algún video de ASMR, de los que hago para el canal de Tony ASMR. Pero, te juro que no tenía ganas de nada. Solamente miraba el teléfono y, y pensando si llegaría algún mensaje tuyo. Te, incluso te escribí una canción. Y, pues, espero de todo corazón que te guste. Te juro que, que la escribí con todo mi corazón. Quise plasmar todo lo que siento ahí. Todo lo que siento por ti. Porque, pues, lo que siento por ti es bastante. Hace que, con una canción, pues, no, no completo en decirte todo. Pero, al menos quiero que sientas un poquito de lo que me hace sentir a mí. Eres la niña más hermosa, más maravillosa, más guapa, más, más todo, más. No sé cómo expresarte todo esto que me hace sentir y, pues, este tiempo que estuve, bueno, estuvimos peleados. La neta, pensé bastante en las cosas. Y, y nada. Te quiero mucho. No quiero estar sin ti jamás en la vida. Eres lo más hermoso, más valioso que tengo. Y quería hacértelo saber. ¿Cómo ves? Quería, bueno, quería pedirte una disculpa. Y quería pedirte una disculpa y pedirte perdón. Y no quiero volver a pelear contigo porque, la neta, pues, se siente súper feo estar sin ti. Estar sin hablarte, sin verte, sin, sin todo eso. Te quiero mucho, 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 mucho. Eres lo más bonito que tengo y no quiero perderte, ¿ok? Mi princesita hermosa, pues, ¿sabes que te hablo a ti? ¿Tú que estás de aquel lado del teléfono? Bueno, este, podemos ir a, incluso ni siquiera hemos pedido café. ¿Quieres un café o nos vamos al parque a comer un helado? El café me encanta bastante. Bueno, ahorita, en tiempo de frío, pues, en tiempo de frío, en tiempo de calor, me gusta el café helado. ¿Sabes que me encanta que soy adicto? Sí, la primera cosa a la que soy adicto es a ti, obviamente. Y la segunda, pues, es el café. Y cuando están los dos combinados, juro que es lo más hermoso que puede haber. Más perfecto, el momento más perfecto que puede haber es cuando ustedes dos están presentes. Te quiero mucho, te amo. Como no te imaginas. Como no tienes una, una idea. ¿Ok? Y siempre voy a estar contigo y te prometo ya poner todo de mi parte para no volver a escutir como lo hicimos ayer. Neta, me sentía súper depre todo el día, pensando en ti. Y pues nada, quise hablar contigo. Te amo. Mucho. Mucho, mucho, como no imaginas. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí ha llegado este video, chicas. Esperen el que viene en un momentito más, una media hora más o menos. Y pues nada, espero que les guste mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!